... Pero aún así vemos que a la edad de contenidos seguimos teniendo los grandes pilares donde se sustenta el tema de contenidos siguen siendo los ringtones, siguen siendo los a la pantalla y que todavía estamos en una situación un poco precaria. Y ya mi pregunta, yo creo que ha salido un poco en las distintas ponencias ¿Cuáles son realmente las barreras de entrada? ¿Por qué no está despegando como puede estar despegando en otros países? ¿Es la red? ¿Son los precios? ¿Son la falta de estándares? ¿Son los dispositivos? ¿La facilidad de uso? ¿Exactamente cuáles son las principales barreras? La idea de este vídeo es simplemente reflejar los dos o tres mensajes que hoy pretendía dar. El primero es, estamos hablando de las tres pantallas la de la televisión, la del ordenador, la del teléfono e incluso algunos hablan de la cuarta, la del cine y tal y yo la verdad es que soy incapaz en estos instantes de definir si son dos, si son tres, si son cuatro, si es una nada más o si son 17 porque no sé cómo distinguirlas no sé si es el tamaño la del cine se mide por metros la de la televisión se mide por centímetros la del PC también por centímetros o algo menos la del móvil algunas veces por milímetros pero el número de dispositivos que están apareciendo como decía el moderador antes o decía alguien en la mesa antes es tan tremendo que yo creo que vamos a poder encontrar toda la gama de tamaño de pantallas en los próximos años la forma de atraer a la gente a los contenidos es darle ese matiz local al que están acostumbrados algo que saben hace muchísimo las televisiones los broadcasters que saben perfectamente que el contenido local tiene una atracción adicional a un contenido, a cualquier otro contenido eso es otra cosa que también tenemos que hablar en los contenidos digitales y cuidado que esto va a afectar también a contenidos que no pensábamos que podían ser locales por ejemplo los juegos el internet no es transferible al móvil porque las cosas que van a tener éxito en el móvil probablemente no son las que lo han tenido en internet porque al final el tema no es un tema de intentar copy-paste entre lo que es el ordenador y lo que es el móvil porque al final estás utilizando el ordenador y el móvil en distintas situaciones al final es un problema sociológico al final es un problema de lo que le gusta al individuo hacer en cada momento y eso es así de sencillo la gente no ha dejado de mandar emails o no ha dejado de mandar SMS porque manda emails nosotros entendemos que el móvil quizás ese es el dispositivo ideal que nos permite no solo comunicarnos de la forma tradicional de voz sino también enviar mensajes un servicio killer application de datos durante unos cuantos años sino que también podemos recibir en nuestro teléfono móvil bajo nuestra petición contenidos que nos interesan que no difieren gran cosa de los contenidos que podemos encontrar en otros dispositivos de las 15.000 salas de cine que hay en Europa el millón o sea el ciento y pico millones de televisiones que hay si lo comparamos con los cuatrocientos y pico millones de terminales móviles nos damos cuenta de que el potencial del teléfono del teléfono móvil el dispositivo móvil llamemos como vehículo preferido de acceso al contenido es incomparable la forma avanzada de utilizar los ordenadores pueden coger estos objetos juntarlos y crear una reacción química entre dos elementos químicos diferentes para comprender la química u otras reacciones de cuestiones de las ciencias esto es lo que intentamos hacer intentando interactuar con el ordenador de una forma mucho más fácil más accesible esta mesa es un poquito distinta porque esta mesa lo que hace es mover los objetos también tiene una serie de imanes dentro de manera que mueve los elementos controlados por el ordenador y la idea aquí es intentar ver dónde poner por ejemplo las torres de los móviles en una ciudad dónde ubicarlos para tener la mejor la mejor cobertura el papel de la red es fundamental en todo la distribución de contenidos las comunicaciones entre diferentes personas o las comunicaciones entre empresas o entre empresas y particulares y estoy hablando de todo tipo de comunicación tanto sea un broadcast de un contenido determinado como una comunicación de voz una comunicación de datos o todo ello todo ello en una forma conjunta y la tercera el tercer catalizador que nos está marcando hoy en día el mercado es que ni las empresas ni los usuarios tienen sus fronteras que delimiten su ámbito de actuación lo que buscamos es esa interacción esa interactividad como usuarios con otros usuarios hemos comentado el tema de las redes sociales todos hoy en día podemos colaborar y podemos encontrar puntos de interés en multitud de redes sociales o si queremos mostrar al resto del mundo cuál es nuestra preocupación y cómo resolvemos una serie de temas y preveyendo que estos nuevos usuarios creo que nosotros no somos el ejemplo de los nuevos creo que son los que vienen detrás ellos son los nuevos los que de verdad están definiendo lo que va a ser el mercado de los contenidos digitales ellos ahora mismo en esa fase decisiva nosotros deberíamos tenerles en cuenta como una parte de los actores que son y otras somos los que hacemos los contenidos los dueños del copyright de los contenidos las operadoras de telecomunicaciones y en general un sector que es de producción y distribución de contenidos digitales que en ciertos momentos sufre sufre de una forma muy concreta y es por la falta de estándares cada vez necesitamos más potencia en el dispositivo de manos cada vez necesitamos ejecutar más aplicaciones tanto empresariales o aplicaciones de nuestra propia empresa a la que tenemos que acceder porque necesitamos con nuestro trabajo estar en movilidad y estar en contacto con nuestros compañeros de la empresa o incluso como veis en la última parte en el ocio cada vez hay más contenido de ocio disponible para el móvil de manera que esa funcionalidad que puede venir desde el mundo del PC por ejemplo la mensajería instantánea o la visualización de vídeos o el video streaming o como se está hablando en esta mesa de la televisión pues hay que tenerlo disponible en el dispositivo león de la televisión Gracias.